6, 6, linda tu onda Mi profesor es ingeniero químico ¿Y qué cargos tienes que contratar? En este momento, segundo jefe del departamento de producción de la vida Bueno, directamente tengo cuatro compañeros que son los jefes de planta Que a su vez miden aproximadamente unos 300 compañeros en la base